La Comisión Municipal de Protección Civil de la Ciudad de San Francisco Gotera se reunió este día para seguir actualizando las medidas que se han implementado por la cuarentena domiciliar que ha sido decretada a nivel nacional. Naín Ferrufino explicó lo abordado en dicha reunión. Bueno, esta mañana nos hemos reunido con la Comisión Municipal de Protección Civil, específicamente para coordinar acciones en el marco de la cuarentena. Entre algunas cosas que hemos hablado y acuerdos que se han tomado, tiene que ver con todas las disposiciones emitidas por el presidente de la República, Nayib Bukele, en cuanto a la cuarentena. Creo que hoy es mucha gente que está en esa incertidumbre, quiénes pueden vender, quiénes no pueden, qué unidades de la alcaldía van a trabajar, la gente tiene bastante incertidumbre en cuanto a eso. Las calles de la ciudad lucen vacías, con poca presencia de personas, comprando lo necesario para la familia, lo que significa que la población está cumpliendo, dice el alcalde de la localidad. Hay menos circulación de gente, la limpieza se va a terminar más temprano y posiblemente lo que se va a ensuciar ya por la tarde es menos, entonces esta gente solo va a hacer su labor y luego lo retornamos a guardar cuarentena a su casa. Algunos negocios han sido cerrados por el decreto de la cuarentena, pero otros están funcionando, pero con medidas sanitarias estrictas, dice el funcionario. Decirle que el mercado municipal está abierto, lo que es el mercado central para puestos de comida, para llevar lo que son puestos de frutas, de verduras que están en sus puestos, las ventas de tortillas, las panaderías, todo lo que tiene que ver con la cadena productiva, la cadena alimenticia, los ganaderos, eso pues no puede parar, agroservicios, veterinarias, y todos aquellos establecimientos que venden pues insumos, materias primas para lo que es la ganadería, esa gente pues está habilitada pues para poder trabajar. El líder municipal recordó a la población que lo más importante ante la situación que atraviesa el país es mejor quedarse en casa si no es necesario salir. Decirle a la población, mire, sabemos de que estamos en una situación difícil ahorita, en una cuarentena, y una cuarentena es precisamente eso, permanecer en sus hogares. Como municipalidad y como Comisión Municipal de Protección Civil se estará trabajando de acuerdo al decreto para atender a la población con los servicios más esenciales para la comunidad, dijo el Edil. Con imágenes de Medardo Chicas, para la Noticia del Pueblo, Benel Castillo. Con imágenes de Medardo Chicas, para la Noticia del Pueblo, Benel Castillo.